La banda sonora del último Moica, y lo tienen, consiguieron ese mejor marca de 86,74 en el campeonato del mundo del año 2005 y desde luego lo único que han hecho estos chicos desde que han irrumpido hace tres años en la élite ha sido ir mejorando poco a poco. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué bonito! Gracias por ver el video. Tatiana Nazca y Roman Kostomarov. Gracias por ver el video. Yo creo que no se da cuenta. ¿Qué tal fue si no lo hubiera parado? ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?